guatemalteca en los estados unidos si usted está interesado o interesada de solicitar o renovar uno de estos documentos como pasaporte matrícula consular o dpi en los estados unidos por favor sigue estos lineamientos estas informaciones están basadas en el portal del ministerio de relaciones exteriores al mismo tiempo en la página de facebook de la misión consular guatemalteca en los estados unidos número uno por favor sigue la página de facebook de cada consulado al que usted está más interesado o interesada para que pueda ver en qué momento ellos habilitan las citas recuerde también de que para las personas que nunca encuentran citas hay un programa que se llama sábado consular comúnmente lo brinden el primer sábado de cada mes informan unos 7 u 8 días antes del evento para que usted pueda sacar su cita en el momento que indican por favor entre unos dos minutos antes para sacar la cita en la página que ellos indican al mismo tiempo para los últimos meses que queda del año 2024 hablándose de octubre noviembre diciembre van a haber 69 visitas en diferentes ciudades y estados en los eeuu en la cual usted puede gestionar estos documentos mediante una cita ellos van a informar en sus páginas de facebook a qué hora usted puede entrar para sacar sus citas al mismo tiempo recuerde de que el valor de los pasaportes al sacar la cita el pasaporte de 10 años tiene un valor de 100 dólares no puede pagarlo con efectivo tampoco con tarjeta de débito o crédito sino que usted tiene que comprar un papel que se llama money order puede ir a amscott a walmart a alguna otra tienda latinoamericana que hace envíos de dinero ya cuando tiene su money order déjelo en blanco allá lo van a llenar los de la misión consular en el consulado que usted desea asistir el pasaporte de 5 años tiene un valor de tan solo 65 dólares por supuesto por medio de un money order la matrícula consular tiene un valor de 25 dólares y el dpi por supuesto 15 dólares ahora bien si usted no tiene el documento que ellos piden también como uno de los requisitos y su dpi está vencido es el certificado de nacimiento lo puede solicitar en cualquier consulado guatemalteco tiene un valor de 6 dólares se paga también por medio de un money order por favor sigamos esos lineamientos es muy importante ahora hay otros trámites que no necesitan citas por ejemplo si usted debe darle la doble nacionalidad a su hijo al que le llaman también ellos inscripción de nacimiento eso no requiere cita tan solo debe de llevar el certificado original del niño o de la niña y dos fotocopias de ello en las fotocopias del certificado de nacimiento de los padres si ambos son guatemaltecos si uno de ellos es extranjero únicamente la fotocopia del pasaporte también se puede hacer el trámite de inscripción de matrimonio si usted se casó aquí dentro de los estados unidos debe de llevar la fotocopia del certificado de matrimonio si está en otro idioma que no sea inglés o en español que esté en alemán en chino mandarín en otro idioma eso sí necesita traducción pero si no entonces no hay ningún problema y llevar el certificado de nacimiento suyo si ambos son guatemaltecos o si alguno de ustedes son es extranjero entonces lo único es el pasaporte nada más recuerden también hay otro dato otra información muy importante para las personas que deseen ir a guatemala definitivamente o digamos que de una vez ya no tienen regreso pueden solicitar un pase de viaje para ello no necesita cita lo único que tiene que llevar ya su boleto de avión sin escala por favor escuchen bien el boleto de avión no tiene que tener escala si usted va a salir digamos desde denver colorado su vuelo tiene que ser desde denver directamente al aeropuerto internacional la aurora de guatemala con esos trámites puede hacer es igual para los menores de edad si usted es menor de edad o usted es padre vive aquí en los estados unidos y quiere sacarle pasaporte a su hijo pero su madre o su padre está en guatemala para eso es diferente el trámite no se puede sacar cita aquí en los estados unidos la persona que tiene que hacer la gestión allá desde guatemala es la madre supongamos un ejemplo que la madre vive allá en guatemala y el padre vive aquí con el niño o la niña en los estados unidos es la madre la que tiene que dirigirse a cualquiera de las delegaciones del ministerio de relaciones exteriores de nuestro país guatemala hay una sede en huehuetenango en ayutla san marcos en la ciudad de tecumumán en quetzaltenango por supuesto en la ciudad de guatemala y flores petén esquipulas chiquimula para que ustedes pueden hacer estos trámites recuerden lo que les voy a indicar la madre tiene que llevar el certificado de nacimiento del padre al igual que el del niño y el de ella tiene que llegar a la delegación del ministerio de relaciones exteriores que indique que va a enviar el documento en el consulado donde vive el padre cerca vamos a poner un ejemplo que el el padre vive en chicago entonces tiene que enviar en los documentos el ministerio de relaciones exteriores hacia ese consulado para que 10 días después no contando sábado y domingo puede ir el padre con el niño llevando los mismos requisitos que requisitos el certificado de nacimiento del niño del padre y de la madre para ir a sacar el documento para eso ya nos necesita cita como indicamos ya que la madre lo arregló todo allá desde guatemala y también los consulados guatemaltecos pueden sacar actas de defunciones para las personas que lamentablemente han fallecido en los eeuu cualquier familiar presentándose con el dpi o cualquiera de estos documentos puede ir a registrar esa persona su su fallecimiento y es muy importante hacerlo ya que la persona para que pueda ser registrado en el registro nacional de las personas como fallecido por si acaso debe en la en cualquier entidad bancaria allá en guatemala así que qué requisitos hay que llevar nada más el documento el certificado de nacimiento reciente de la persona fallecida si todavía está su documento personal cualquiera de estos matrícula consular pasaporte dpi puede llevar el original y una copia también la persona que va a hacer la gestión es necesario que se identifique con uno de estos documentos y si no tiene eso puede hacerlo si es un extranjero con un pasaporte o también el documento de para conducir un vehículo la licencia que le llaman en los eeuu así que yo soy francisco y cal home siempre brindo esta información apoyando la comunidad guatemalteca en especial al pueblo indígena que vive en los eeuu ya que es necesario que las informaciones llegan le pido un favor ya sea oralmente llame a un su amigo si él tiene duda pregunta ayúdele ya que con estas informaciones son muy claras o comparte este vídeo alguno de ellos esto está habilitadas en cualquiera de las plataformas facebook tiktok por supuesto en youtube soy francisco y cal home muchas gracias por favor le invito a que me sigue para que le puede llegar la notificación en qué momento yo estoy en vivo siempre informo dónde van a estar los consulados guatemaltecos y cuáles son los procesos para poder hacerlo una vez más soy independiente a los consulados guatemaltecos y no saco citas no debería de existir los tramitadores yo no hago eso lo único es que informo a la población guatemalteca una vez más gracias a cada uno de ustedes dios les bendiga a cualquier etnia cualquier idioma que usted habla en los eeuu éxito que logre sus sueños y sus metas lo más importante que no se olvide de usted mismo hasta la próxima